Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar la única Justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Se siente Espera en ti Tu gente Ahora vamos por todo Te acompaño a la certeza Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios Y no estarás solo Llegas de aquí para brillar Lo tienes todo Y ahora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África ¡Apucú! 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 Gracias por ver el video.